¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! No con... ...parte del jugador del Bois Vamos con el primer Scrum Scrum en mitad de cancha a favor del... ...Universidad Católica Jugadores de Católica disponen... ...una línea muy abierta Muy buena, muy buena... ...muy buena la entrada por Canal 2 ...se cobra el forward pass... ...bien, bien esto, bien esto, bien planjo, bien... ¡Una! ¡Una! ¡Mucha presión! Se va metiendo una mucha presión ¡Saludos! ¡Mucha presión! ¡Muchas gracias! ¡Muna, Alta! Bueno el tagli... ...si me apunta... ¡Saluce! ¡Vale el tagli! Espérate, espérate, espérate... Bueno el tagli... Luego ganó el tagli... ...que Muna no se quiere... Allá arriba, tíralo acá... ¡Mira lo que irás acá! ¡Que estoy haciendo el gracio! ¡Ya, Parrita! ¡Despare el pecho, munita! ¡Bien, Muno! ¡Mirrita! ¡1,hmm! ¡Maciabouts, Larry! ¡Murria! ¡Mirrita! ¡Mirrá, Miseriskert! ¡Mirrita, xu denkt! ¡Arriba, arriba! ¡Vétheletico, vétheletico! Oles doble... ¡Incatolique! ¡Vamos! 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 ¡Una, siérrate! ¡Una, siérrate! ¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¡Debol! ¡Adiós! ¡Bien! Hay que caer. Hay que caer, dale. Por favor. Bjarro. Sega, sega. ¡Vamos, vamos, tranquilo, vamos! ¡Vamos! 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 PNET, webinar! ¡Vais, viva, viva! ¡Vтерес uno! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡El 1 se cae todo un rato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un perrito en la cancha. 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 Un perrito en la cancha.